bueno muchachos y no con esos super gráficos que tenés envidiable primer contrato del día trigo bien abonado buen rendimiento así que el compa déjenme hacer las conexiones acá porque si no, no vamos a arrancar a hacer nada ahora sí esto va a rendir y si esto rinde a mí me rinde el bolsillo con el trigo que queda además lo tú sabes entonces un matecito de por medio tiene que ser y pensamientos extraños dijo el pelado mi computadora tiene una cantidad de pantalla y tiene gps mi computadora no es mi cosechadora la cantidad de pantalla dice una de ellas tiene gps la puta madre la rompió y todavía tenemos dos más de trigo nuestro y tenemos de soja y tenemos los tres de arriba que no sé que fue lo que no me acuerdo que fue lo que les sembramos cuéntale entro bienvenido buenas noches buenas noches a los pibes casi viernes casi viernes ¿qué opinas vos pelado? que estamos en un casi se siente el viernes que estamos en un casi viernes se siente, se siente yo casi, casi bueno mijo, ¿cómo anda? ¿qué haces Daniel? che, ¿dónde estará por pasar algo a vos, no? que estás viendo los streams estás comentando los videos en YouTube ¿te estará por pasar algo a vos? ¿qué pasa Kevin? deja la droga que hace mal bro mirá el Ariel no sabemos en dónde empeñó en qué boca empeñó la computadora y lo están buscando ahora estás por morir Daniel bueno que pa' descanse bro no, no, no te queremos Daniel ¿tú lo venías a despedirte? bueno che, que emprendas un buen viaje bro que voy a aparecer en mi sueño no, acá ni te aparezca que la verdad te revivo y te mato de nuevo ¿dónde estás pelado? acá tranqui pero parió de eso mete y mete ni te pase por mi casa Daniel ¿qué dice Aaron? buenas noches bienvenido ¿eh? si, dejalo ahí que yo después lo caliento esto está rendidor pelado está bien esto está rendidor ya llevo un 63% ¿qué significa eso? ¿qué está rendidor? a ver podríamos hacer una comparación un día si te gustaría voy a hacer el PJ ¿eh? ¿viste el famoso? voy acá a Torizón ¿no? vos Daniel a Torizón no sé cuántos gigas que me estás a Torizón buenas noches Javier bienvenido pa' pegó una actualización ahí está pa' jugarlo ese a Torizón no le vamos a usar el camión derecho tenemos el camión acá porque teníamos un contrato que o sea tenemos el contrato del 12 el del maíz el del girasol perdón entonces yo ya habíamos traído el camión directo para acá hay que levantar ahí pero como no tenía acá de sal me acordé así que te voy a alquilar uno ¿cómo va Esteban? me he venido pa' falta un tolvero ahí para ver lo mismo estaba Kaku o Mauro pero como es este lote lo más grande y es el único que vamos a trabajar los dos vamos a cosechar los dos después ya uno pasa a cosechar y el otro anda en camión así que nos pasan acá en la cuentes así que nada tranquilazo mansonzón toda esta vuelta en la cabecera pelado noventa y un por ciento noventa y dos noventa y tres me tiene un total de noventa y cuatro por ciento veintidós mil trescientos noventa y cuatro litros ¿qué la parió? a ver si me está llenando la nave voy corriendo a buscar el camión el camión lo tenemos del otro lado corre corre un trotecito trotecito si el Mauro un amigo uruguayo con el que estábamos jugando de construcción el otro día que buen juego ese Dani que buen juego está loco este cristiano corre a ver como voy como al bigotón como que nunca más me cambié la ropa no veo la troca ¿han robado el camión? ¿cuánto tenés ahí pelado? ¿pice ese? ¿todo bien? estoy al 100 boludo bueno yo voy hasta acá el camión no me voy a dar múّ lo tiene que cosa me voy a dar no me voy a dar a ver no me voy a dar no me voy a dar a ver algo que te cosa ¿Qué tal? Le voy a bajar todos los ejes Pues ya que lo vamos a cargar Ah, este camión Está del arranque, lo que pasa es que prácticamente No lo hemos usado Y en realidad está mal enganchado Porque este camión iría con el equipo Del pelado, con un remolque Que tiene Todo blanco Y el remolque tiré con el escaño amarillo Pero está Lo armaron así, así va a quedar apurador Ya te voy, pelado Ya sabés He hecho un loquito Decí que está firme el terreno acá Ah, casi Está firme, 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 firme No, no, estoy tomando mate Voy a terminar de tomar mate y después Como ahora después me termino cagando de amplio al rato ¿Dónde estás? ¿Tenés espacio para entrar ahí, pelado? Para que me metas ahí de costado tuyo Sí, sí Yo me corrí, boludo Para que entre de camión Pero yo me acuerdo que vos tenés las manos Medias atadas Ah, no es que tengan las manos atadas Pero ya No puedo pisar la cosecha Para apuntos no terminan más Ah, y estos 22.000 ¿Y vos tenés cuánto? 16 Ay, no se sienta todo, eh Ah, cómo le costó arrancar, amigo No te entra toda Putas, bravo Bo, cómo le cuesta arrancar esto, boludo ¿Cuánto debes te escañar? Lo mismo que tuyo, boludo Entiendo Te doy la vuelta por atrás Ah, amigo Este ramón que no es pa' este lote Donde toques el fenómeno de golpe Ese te cae todo arriba, ¿no? Nos vemos Ahí estamos Ahí que empiezo a llenar ahí adelante No sé si me va Igual si no me da Eh, no pasa nada Te di con lo que te queda ahí nomás Y En el caso Porque este ramón que es chiquito Este carga 35.000 litros nomás Andá, pelado, no te escondas Me va a traer el yuyo Ah, me ha hecho una meadita, boludo Ah, bueno, está El caco del norte ¿Qué onda, pa? ¿Todo bien? Está pelado Echale un kilo Echale un kilo, echale un kilo Que no pasa nada Bueno, se llenó el cosete Nos fuimos Voy a... Pará, ¿dónde toques? Descargarte el contrato A ver, contrato del campo Estamos en el do, ¿no? Sí El viejo almacén Déjame chequear Ahí al lado, boludo Esto es JBA Licturadora de piedra Estancia ¿Dónde está el viejo almacén? Agro no sé qué Tontito Estación de gas El viejo almacén Allá arriba Bueno Allá arriba del todo, pelado Bueno, va para ahí Voy llevando esto ¿Querés llevarlo vos o voy yo? No, tranqui, tranqui Yo sigo con eso Voy llevando esto allá Y ya vengo Pesadita la situación, ¿eh? Oh, pareciera que anda menos que el amarillo No sé por qué Puede ser, boludo No sé por qué, boludo No puede caminar menos que el amarillo No te olvides que hace pila Que no le hago que cambie de aceite Es que capaz viene por ahí la mano Ah Te lo has pintado tapado Claro Pero tal, pasa que el otro día Le cambié los cintos, ¿viste? No es todo, no es todo Antena y... Antenita y krillet No, tenés que cambiar los cintos Para, arranqué bien Quiero que es acá, ¿eh? Quieres acá El viejo almacén El viejo almacén decía, ¿no? Sí Porque hay dos puntos de descarga Uno de cepa a pallet Y este de cepa a los gran Hablá con el viejo ahí del almacén, boludo Pero eso lo descarga acá Fíjate si varía el... Si va haciendo algo el contrato No Encontré todo Se está completando Se ha transportado Ah, sí, está bien Veo acá Vamos a darle, cabrón 40% Sí, sí, sí La cosechada La que aprendía, bro Estoy tarado pero no idiota A ver si las dos cosas Estoy tarado pero no idiota Me cagado Pero parió Cargó y cargó eso Ah, tendrías que haber traído mi remolque, boludo Te dije hoy Vos, ¿qué remolque agarramos? Ah, porque yo te había entendido al revés la cosa, boludo No, boludo Te dije Pensé que estaba Pensé que estaba tu camión con mi remolque No, no Estaba Él es caña tuyo Con el remolque mío Ah Ese remolque tuyo es una cagada, boludo Carga re poquito Pero no viste que estaba Que pasé por al lado hoy Anda a cambiarlo si querés, boludo Yo sigo con esto Por lo menos unos kilos más A ver qué le metes Y sí, porque ya nos queda para los otros Los cambios, boludo Dale, yo sigo chill acá Es que el... ¿Qué pasa? Tengo que traer camión Tengo que traer tractor Tengo que... O sea, nada Y como vamos a estar ahí en la vueltita Y hay que llevar a vender Ir y venir Ir y venir Ir y venir No voy a mover Todo el terreno está bien, boludo No, no es nada Sí, están bien los terrenos Para andar con el campeón ahí Hacemos descarga directa Y ya está El Lichy ¿Qué onda, bro? Bienvenido Buenas noches Buenas noches, noche buena De última encente llena ¿Ves a enganchar mi cosechadora? No me apeló Dale, va Y ya le vas dando Y cuando llegue lo descargo el tuyo Pues te había quedado algo dentro, ¿no? Eh, no ¿Llegó a vaciarte? Bah, no sé Sabía, no me fijé en realidad No, pasa nada Vamos a darle cabrón Vamos a darle cabrón ¿Qué te pasa, Key? Sí, estamos tirando unos términos Bastante... Doble sentido Para los mal pensados del chat Estos locos no paran de caminar, vos Van y vienen, vos No, no, no ¿Vos enfermo? Hacen 300 kilómetros por día los campeones Ah, loco, tira Bueno, se me llenó de nuevo Vale, agarrá la mía y dale, cabrón Dejá el tubo abierto nomás Bueno, ya está pareciendo mi encargado Buah, ¿cómo queda? Dejá, dejá ese y anda a agarrarte a Kelly y vamos a... Escuchá, el sábado... Andá a verte los gt, vos El sábado a las 7 te quiero acá Ay, mamá, qué momento Andá a verte los gt, vos Qué momento Cómo lo vas a extrañar a ese que echaron Qué rato No, ese era el piola, boludo Por eso Ese sí que era piola Cómo lo vas a extrañar a ese que echaron Dejate, joder, vos Cuando ese te diga ¿Lo qué? No, 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 no Hacé lo que tenés que hacer y callate la boca Ay, mamá Qué momento No, no Nos vemos No Piñazo en la boca y te vas, amigo Cuéste y te fuéste Lo quité Vos vas a hacer lo que yo te diga Horrible Mirá que vos sos nuevito acá Tenés para dar derecho a piso Ay, mamá No te imaginás Ya se la mando a guardar, total Entre que me echen bien y que me echen mal ¿Qué me importa? En un ruido, boludo Se la mando a guardar de una, boludo Podrá ser encargado o lo cualquiera Pero mirá que sos nuevito acá Vamos a ver cómo funciona la cosa Vos ya tenés que adaptarlo ahora Oh, mirá que yo no hago hora extra Yo a las 5 me voy Entro a las 8 Ni dos minutos más Ni dos minutos menos